Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Gente de Guate En esta ocasión vamos a hacer algo diferente para ustedes, para que se ríen con nosotros Vamos a realizar un sketch y espero que les vaya a gustar y que se suscriban a nuestro canal En este caso vamos al mar, entonces no se apura, siempre es así, siempre es bien chabulloso para venir Hijo de la sala ya viene, ojalá que no me vaya a escuchar Y onda, está lindo, la sala A la rampa chicas y a este calín que le pasa, venimos a jugar o a pelear Lo que pasa es que vos también todo débil, sos hasta el aire, te botas, como no te voy a botar yo Ay a vos siempre te gusta chingar, mira, traje mis trompos como habíamos quedado Mira ve yo también traje mis trompos, traje mi mejor trompo Juguemos Allá están aquellas, les voy a robar sus mejores trompos, me voy a hacer pasar por sus amigos Calín, mira quien viene allá ¿Quién? Ah, es el Doroteo, vos le invitaste, a mí me cae mal Ay, a mí también me cae mal ¿Qué onda mucha? A la gran pucha, a vos quien te invitó a jugar con nosotros, nosotros no queremos jugar con vos Mucha, yo quiero jugar con ustedes, yo también traje mi trompo Está bien pues juguemos, yo voy a bailar mi trompo mágico Y por qué mágico Ah, porque cuando yo juego con él, sé hacer buenos trucos Mira pues como voy a hacer mis buenos trucos ahorita Y si no me sale es porque vos me estás viendo Ah, mira como me salió mi trompo, ay dios Porque mi trompo es mágico, con otro trompo, ay dios, no pueden hacer nada de esto Vamos a ver, ahí está mirando, buen trompo Ay, mi hijo de la gente A mí no me importa que me volvía, yo quería recuperar mi trompo Ahora que voy a hacer sin mi trompo mágico Calín, yo tengo dos trompes, te voy a regalar uno Ah, puchica, pero este es tu trompo, vos también es mágico Y por qué decís Ah, porque ahorita miralo, estás bien, ahorita ya no lo miras ¿Quién va a querer en ese tu trompo, viejo vos? A la gran puchica, Calín A la gran puchica, mi trompo creo que se perdió Ah, no, aquí lo encontré Vaya que lo encontré, lo que me sirve todavía Bienito Mira hermanito, te traje un trompo Te voy a dar el mío porque tengo uno mejor aquí A ver, se los bebían los patos Que están ellos, nos engañé Gracias, siempre he querido tener un trompo Sí, ahora que tenemos trompo, los dos juguemos juntos Ahorita vamos a tener los colones ¿Se puede saber de dónde sacaste ese trompo? Se los quita unos patos Se los vas a ir a devolver ahorita No, solo podemos un ratito No te estoy preguntando si lo quieres jugar Que se lo vayas a ir a devolver Me costó, volví a jugar Vamos ahorita a devolvérselo Va, vamos Vamos para Carlin, mira ahí vienen aquellos otra vez A la pucha que querrán ahora Si ya me robaron mis trompo mágicos Ahora, ¿qué van a querer? Ahí están aquellos patojas al que les hueví esos trompos Bien engañámelos eso ¿Ves? Ahora por tu culpa están tristes, pero ya ahora los vas a ir a devolver. ¿Sí? ¿Cómo no se va a devolver? ¿Ves que no te costó nada devolverlo? No me costó nada devolverlo, pero para huevearlo sí me costó bastante. Casi me agarran cuando me corrieron. Agradece que me caí si no te hubiera alcanzado allí. Y entre dos te hubiéramos agarrado allí. Será que podemos jugar juntos? Ya que también traje a mi hermanito que jugamos juntos con usted. Ahí está bien pues jugamos todos juntos. Pero bueno fue que jugamos juntos. Ya me di cuenta que cuando uno es patojo hace muchas cosas, mano. Y tomo a la casa también me re engañaron mucho. Ahí está bien pues jugamos todos. ¿Ves? Ahora tienes nuevos amigos con quien vas a jugar. Ya no vas a jugar tú solito. Juguemos pues amigos. Juguemos pues. Bueno mi gente espero que les haya gustado el video. Es una pequeña reflexión porque nosotros a veces hacemos daño a las personas. Entonces ahí pierde la amistad de uno. Entonces si llegaron al final de este video. Denle su like allí. Buena una. No. No.